De forma, en las Jornadas Técnicas de Madrid nos hemos acercado a hablar y a conocer en este caso la propuesta de Ecopiedra, una de las firmas referenciales al sector y fundamentales también para nosotros. A mi lado, Gonzalo Jiménez. Hola, ¿qué tal Gonzalo? Buenos días, Nacho. Veo que la gente ha respondido muy bien al evento y en concreto se están acercando mucho a vuestro stand también para conocer las novedades. Cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Quieras que no, puede ser nuestra tierra, el Madrid, y nos ha tocado luchar también para que viniera más gente. Y bueno, parece que está teniendo muy buena acogida, están viniendo bastantes personas, ya habré visto más de 150 personas y demás. Han pasado por aquí muchos interioristas, han pasado arquitectos y por ahora bastante interesados. Esperemos que la ponencia vaya todo igual de bien. Muy bien, cuéntanos un poco lo que son concretamente las novedades de las que vemos expuestas aquí una gran parte. Vale, pues aunque en las últimas ponencias ya habíamos ido trayendo novedades, en este caso hemos traído dos, sobre todo, fundamentales. Una es este modelo, es el modelo Tical Invertido, es un modelo hecho en base a madera, pero en hormigón, como siempre con nuestro producto. Es un producto que lleva muchas formas geométricas, lo que hemos querido es dar volumen a la pared, que el arquitecto o el interiorista encuentre algo diferente en su proyecto y que pueda encajar ese tipo de formas geométricas que le dan algo diferente, con un peso menor al habitual. Y luego, por otro lado, hemos traído este modelo que habíamos presentado en la feria de Las Vegas y en Espoga, en Alemania. Y bueno, es un modelo que va combinado la piedra y va combinado el césped artificial. Este es un modelo que se llama Green Wall. Ha gustado muchísimo a todo el mundo por su versatilidad y bueno, también por la idea que queremos transmitir. O sea, que no se convierta solo en una pared con césped, sino que le proponemos al interiorista el alternar el césped con trozos de espejo, con trozos de madera combinado con el modelo y bueno, pues puede ser algo más atractivo, un poquito a medida, digamos, de lo que necesitan ellos. Claro, siempre es de Copiedra aportando soluciones en este caso y además que sean también siempre más económicas, por supuesto. Claro, soluciones a medida que el arquitecto pueda encontrar todo lo que necesite. Todas las texturas. Por favor, digamos, exactamente. Correcto. ¿Tenemos alguna más que quieras enseñarnos? Luego hemos traído, por ejemplo, esta maqueta que es de un sistema SATE, como ya habíamos presentado otras veces, pero en este caso lo hemos hecho con fibra de madera de Actis. Actis colabora con nosotros también en algún proyecto y bueno, siempre cuando habíamos ido hablando con Christophe y demás, siempre decimos, oye, vamos a ponernos en contacto, en hacer algo en común y hemos hecho esta maqueta sobre el sistema que además, bueno, se ha utilizado ya en un proyecto que expondremos ahora en la charla en Francia y demás y bueno, ha tenido muy buena acogida. Perfecto, pues nos quedamos Gonzalo, si quieres, con el dato este, lo digo, porque como en breve vamos ya hacia la charla, la gente va a poder ampliar. Nos hemos quedado además ahí con el gancho ese de ese proyecto en Francia, así que a continuación iremos también ampliando esta información. Pues muchísimas gracias Gonzalo y animamos como siempre a la gente a que siga Ecopiedra y que se sirva de sus productos para cualquier reforma o rehabilitación. Pues muchas gracias. Gracias a ti.